Y directamente desde Pisco, Perique, Música Muchas gracias Ayer el 73, el medio de marzo corriendo Mataron a Juan Cantú, los agentes del gobierno No aporaban el coyote, a su apodo hacía uno Por ser astuto y lávido, también de monstruo valor Aprendieron a la miel Faltaban dos en la lista Los tres seguían a muerte Porque eran contrabandistas Juan llegó en su camioneta para salvar a su hermano Se tocó con los agentes Con su pistola en la mano Lo agarraron a balazos, demostró que era valiente Al primero que mató Le pegó un tiro en la frente Fue algo herido de muerte Llegaba su camioneta Pero no pudo alcanzar Agarraron a agarrar su metralleta Y el grito Después de la balazera Tanto quedaba tendido Pero tenía por delante Tres muertos y un mal heredón Adiós mis hijos y hermanos Lo llevo en el corazón Adiós mi madre y esposa Adiós China Adiós China Adiós 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 El Toro Jefe de nuevo Laredo Tú nunca viste la cara Siempre me tuviste miedo A cumplir Ah Yo evaluation Yo Yo